Y lo prometido es deuda. Hemos vuelto con los misterios. La verdad es que este es un misterio que a mí me atrapa, me atrapó y me atrapará, porque no tiene respuesta. Es un misterio, insisto, no es por vender humo, hagan la prueba ustedes cuando termine el bloque. No hay información en internet, prácticamente. Es un misterio argentino, es un misterio que tiene bastante política en sí. Y es un misterio que visualmente nos deja desconcertados, no solamente en el relato. Visualmente nos deja desconcertados. Se titula Un intruso en la quinta de olivos. Hay que ir al 27 de octubre del 2004. Ahí corre la noticia, a partir de un suceso ocurrido una madrugada, de que un desconocido había ingresado a la quinta de olivos. Había transitado por cercanías de donde estaba en ese entonces el presidente Néstor Kirchner, su esposa y senadora Cristina Kirchner, descansando, sin que nadie le pida autorización, sin que nadie le pide identificarse. Pero lo más raro es, sin que nadie lo haya visto ingresar. Sin que nadie lo haya visto entrar a la quinta de olivos. Voy a leer los titulares de ese momento, cómo cubrieron la noticia. Esto es de La Nueva. 27 de octubre del 2004. Un intruso paseó por tres horas por la quinta de olivos. El hecho, ocurrido el domingo a la madrugada, llevó al gobierno a relevar a los militares responsables de su custodia. El desconocido saltó el cerco perimetral de la residencia que da la calle Biliate, cerca de las 3.45 de la mañana del domingo, cuando el presidente Kirchner y su esposa Cristina Fernández, además de su hija Florencia, descansaban en el chalet presidencial. De acuerdo con lo que constaría en los videos internos de la quinta de olivos, que no son de buena calidad, el intruso llegó hasta el chalet presidencial, golpeó una de las ventanas de la casa de huéspedes, donde descansaba un asistente de la primera dama, conocida por todos como Maquena, y allí a esta señora, el intruso, el desconocido, le pidió un vaso con agua. Después de tres horas, en las que estuvo merodeando por los caminos y los jardines del lugar, aparentemente con las personas que estaban ahí confundiéndolo con un integrante de la custodia, este hombre misterioso se retiró otra vez escalando el muro, pero de la calle Maipú, algo que debió llamar la atención por sí solo, sin embargo, debido a la altura de las paredes, sin embargo, nadie admite haberlo visto. Las fuentes oficiales dijeron que en las filmaciones de seguridad se constató que la alarma funcionó correctamente y que por causas que todavía se desconocen, el personal no respondió a la emergencia. El intruso era un hombre de mediana edad, de acuerdo con la versión de una de las personas que pudieron ver al misterioso señor caminar por la Quinta de Olivos. Imagínense esto, el lugar que tendría que ser el lugar más seguro del país, burlado por un tipo que entra colgándose de un muro a la residencia presidencial, en la madrugada, y no hablamos de un tipo que entró corriendo, un tipo que entró muy tranquilo, que nadie sabía quién era o de dónde salió, y que pasó, ¿cuánto? Hasta las seis de la mañana, merodeando las proximidades del presidente de la nación. Nadie sabía si estaba armado, si no estaba armado, qué intención tenía, por qué pidió un vaso con agua, qué le pasaba en la cabeza. Pero la pregunta más perturbadora es, ¿quién era ese tipo? Pasa un día, los medios empiezan a hacer eco de el dolor de cabeza, que es para un presidente que tu propia seguridad no haya podido identificar un intruso en tu casa. Dice, identifican al intruso de la Quinta de Olivos. Fuentes oficiales consignaron ayer que está identificada la persona que el domingo pasado permaneció unas tres horas en la residencia de Olivos sin ser detectada. La averiguación de la identidad del intruso, que no fue revelada, es producto del exhaustivo rastrillaje que hicieron peritos de las fuerzas de seguridad en la Quinta Presidencial en búsqueda de huellas dactilares. Acá tenemos una noticia que habla de una supuesta identificación. Sin embargo, casi que instantáneamente, estoy leyendo lo que es la cobertura de La Nueva, en ese momento, el diario online La Nueva. Al día siguiente, esto de la identificación se transforma en otra cosa. No había sido identificado, no sabíamos cuál era su nombre, de dónde venía, dónde estaba, de dónde, qué planeaba, qué pretendía. sino que pudimos ponerle cara al intruso y ahora vamos a mostrarles eso, que es la parte más desconcertante de esta historia. Un día después de esta supuesta identificación, la noticia es otra. La justicia pidió informes y hay un identikit del intruso. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó ayer que se confeccionó un identikit del intruso, que el domingo último burló la custodia y permaneció durante tres horas en la residencia presidencial de Olivos. Fernández precisó que el identikit del intruso está en poder del gobierno nacional. Se realizó en base a las imágenes que las cámaras del lugar pudieron captar del sospechoso que ingresó de la nada a la residencia presidencial. ¿Tenemos el identikit del supuesto intruso? ¿Podemos poncharlo un poquito? ¿No lo desconcierta un poco? A mí me desconcierta bastante. Es desconcertante. Este tipo ingresó a la Quinta de Olivos en las entrañas de la noche. Pocas personas lo vieron, nadie lo identificó, nadie sabía quién era, nadie sabía dónde fue, mucho menos de dónde vino. Este tipo burló la seguridad presidencial. Este tipo hasta hoy, hasta hoy, está sin identificar. Miralo a los ojos, animate. Yo lo hice cuando preparaba la columna y es desconcertante. Es desconcertante. Los identikit suelen ser vagos en detalles, a veces cuando la persona casi que nadie la pudo retener, cuando hay cámaras es de baja resolución, reconstruyendo su rostro. Pero si querían ponerle un rostro más desconcertante al intruso de la Casa Rosada, no lo hubieran logrado. Imagínense este rostro perdido en la noche, en los campos de olivos, en los bosquecitos de olivos, mirándote fijo. No sabes quién es, no podés saber quién es, hasta hoy, 18 años después. Nadie sabe de dónde salió. La noticia se tapó totalmente, pero totalmente. De un día para otro, hagan la prueba ustedes mismos, métanse a Google, hagan la prueba. De un día para otro, como este tipo se fumó de la residencia de olivos, se fumó de las noticias. Hay una nota de ámbito que habla de indicios de que se había identificado el origen del intruso de olivos, un nombre, pero quedó en la nada. La Policía Federal decía que tenía ciertas pistas para dar con su arresto, pero nada. De hecho, Clarín, el primero de noviembre, ya a casi una semana del hecho, hablaba de dos detenidos sospechosos de haber sido quienes burlaron la seguridad de la Quinta de Olivos, pero fueron liberados, porque no tenían nada que ver, porque la policía estaba tan en bolas, al no poder explicar cómo un desconocido se coló en la Quinta Presidencial que agarraron a dos o tres perejiles que afortunadamente zafaron y que rápidamente fueron liberados al no tener nada que ver con este sujeto, con este tipo, con este desconocido del cual para fines de 2004 ya no se hablaba más, ya no existía. Cómo se desvaneció, se evaporó de la Quinta de Olivos, se evaporó de las noticias del ojo público nacional. Repito, hasta hoy en día este tipo que tengo atrás mío, este rostro tan extraño, tan particular, se me apuran hasta tan poco humano. Nadie sabe a quién pertenece, nadie sabe de dónde vino, nadie sabe hacia dónde fue y nadie sabe dónde está. Tenemos ahí un poquito de Twitch, un poquito de los comentarios, excede la inoperancia, hay algo raro, sí, hay algo raro, hay algo muy raro, todo poco coincido. Algunos hablan de cortinas de humo, se ha hablado también de una cama, de la seguridad presidencial, raro, raro, turbio, re de Crown, esta historia me encanta, gracias J. Lucía, bienvenido una vez más. Raro, raro, coincido que es una historia muy rara e inexplicable. ¿Querían misterio? Tuvimos misterio. ¿Querían un caso extraño? Tuvimos caso extraño. ¿Querían rarezas reales? Tuvimos rarezas reales.